Pepe, bueno, repasando un poco el panorama de hoy, estuvimos en el acampe docente de la legislatura que se levantó desde la tarde hasta la madrugada de hoy, la tarde de ayer, la madrugada de hoy estuvimos en un acampe que se empezó a instalar frente al hospital de Rawson después estuvimos en el edificio de Vidalidad Provincial que está tomado y ahora vinimos a una escuela que es la 7705 en esta escuela funciona un secundario y un terciario y están desde hace unos días en solidaridad con los docentes, los alumnos de la escuela tomando la escuela y haciendo una ocupación pacífica durmiendo acá y tornándose, así que bueno, vamos a hablar con ellos porque ellos lo que plantean un poco es también falta de gas y falta de algunas cuestiones de infraestructura en la escuela y también en otras ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Ibele ¿Qué es lo que están reclamando y bueno, cómo es la situación en solidaridad con los docentes que está pasando un momento complicado con el pago jalenado? Bueno, primero, acá estamos congregados estudiantes autoconvocados de la escuela secundaria 7705 y del instituto de formación docente 816 Esta medida la... ¿Secundario y terciario? Secundario y terciario, exactamente Esta medida la hemos resuelto luego de varias asambleas Es una medida que realmente no celebramos, no nos da gusto estar ocupando acá, pasar noches y días en medio de todo este escenario de crisis pero creemos necesaria esta medida para que se pueda visibilizar toda esta situación ¿Qué es lo que por ejemplo me contabas que faltaba acá en la escuela? Me hablaban incluso de falta de gas Claro, acá tenemos algunos puntos Por ejemplo, falta independencia eléctrica Acá en este establecimiento, en este edificio funcionan tres escuelas tres niveles Primaria, nivel inicial y nivel secundario Hay un solo medidor para esas tres escuelas Claro, entonces... Hay riesgo eléctrico todo el tiempo Incluso hay un suceso que... Compañera, acá se enchufó una pava eléctrica y hubo un incendio Es decir, ese es el riesgo que tenemos también ¿De la falta de gas? Sí, también Bomba de agua y cisterna sin funcionar debido a no poder ser una conexión eléctrica segura Tanques de agua obsoletos No hay seguridad de que haya agua potable en los baños Entre otras cosas Una falsa salida de emergencia que la encontramos en la sala de computación en aquel ala no cumple con el alto y con el ancho Es decir, en un incendio, en alguna emergencia no podemos salir ¿Me mostrás un poco cómo se están quedando a dormir? Sí, a ver, acá... Bueno, vos... Vamos a ver... Bueno, los chicos están acá, se quedan acá Algunos padres también vienen a acompañar ¿Usted es padre? ¿Están bien? Soy mamá, pero soy estudiante de la 816, de un profesorado O sea, el profesorado, que también funciona acá O sea, son varias instituciones o varias enseñanzas en el mismo edificio Sí, Tecnicaturas Superiores y Profesorados Primaria, Educación Tecnológica, Educación Especial ¿Qué es lo que se encuentran, qué edificios se encuentran en el área de ustedes? Bueno, en todas las aulas falta luz Los que cursamos el terciario venimos a la noche Y esto está siempre en penumbras No podemos enchufar nada, un cargador Siempre hacen cortocircuito todos los enchufes A veces la calefacción no funciona O te ahogás porque no la pueden controlar El agua es imposible Los baños a veces están cerrados O está todo inundado Es imposible limpiarlos Hace poco sacaron palomas de adentro de los tanques de agua Está difícil venir a estudiar así Estamos en un contexto realmente bastante complicado en la provincia Pero a su vez, venir es difícil Ya es difícil venir porque no cobras Porque no tenés el colectivo Porque no podés hacer nada Pero querés venir a estudiar y las instalaciones son terribles ¿Vos aparte te dedicás al trabajo dentro del Estado? Sí, yo soy informático para la Universidad del Chubut Que depende del Estado ¿Y ahí también están con los mismos problemas De que no cobran el sueldo de tipo y forma? Sí, los empleados de la universidad y los docentes dependemos del Estado O sea, a vos te toca doble Por un lado por tu trabajo y por otro lado por tus estudios Sí, sí, yo no cobré todavía, agosto Me pagaron a los premios todos los meses pasados La obra social está cortada Y digamos, ella no puede ir Mi hija va a esta escuela, al jardín Tiene tres aulas clausuradas Rajaduras por todos lados Está mucho peor que esta todavía No tiene clase hace nueve, diez semanas, más o menos Mi señora trabaja para el Estado también Estuvo en la ocupación del Ministerio de Educación No cobró tampoco O sea, estamos viviendo a los premios Y yo durmiendo acá ¿Estás durmiendo acá con... ¿Y cómo hacen con la nena? ¿Se van organizando con tu señora? Porque también ya están las protestas Una noche ella y una noche yo Muchísimas gracias Mientras que me mostrás más o menos Cómo están durmiendo ¿Qué sienten cuando ven a los docentes de ustedes En los acampes Viviendo ahí en la intemperie Frente a la legislatura Frente al Ministerio de Educación Muchísima, pero muchísima angustia Por eso esta es una medida Que también es una forma de solidarizarnos Con ellos Frente al despotismo del gobierno A la espalda que nos está dando el gobierno Mucha angustia E impotencia Bueno, acá Acá es donde duermen ¿Y cómo hacen? ¿Se van turnando? Sí, sí, sí Vamos realizando relevos ¿Cómo es eso? ¿Qué hacen? Hola, mi nombre es Zaya Y bueno Últimamente somos siete personas Las que nos quedamos alrededor Pero dormimos ahí Dormimos en lo que sería el Zoom y pasillo Que es donde hay más calefacción Sí, porque acá O hace mucho frío O hace mucho calor Tenemos las ventanas rotas Por lo cual la calefacción funciona mal Las luces no andan Y tampoco hay mucho espacio Entonces guardan los colchones acá Y cuando viene la noche Los sacan ahí al patio Que es donde más calefacción hay Sí, exacto ¿Qué es lo... Digamos, independientemente de esto Imagino que también ustedes lo ven Además de los docentes Con familiares de ustedes Que les toca también pasar esto ¿Qué es lo más difícil como familia En todas estas situaciones? Bueno, el tema del cobro a destiempo La obra social Tenés que enfermarte En un periodo en el que está funcionando La obra social Realmente es angustiante Es angustiante Muchísimas gracias